Más información y muchas consultas veníamos recibiendo respecto del transporte de larga distancia, los destinos, los servicios que se iban a brindar. Vamos a hablar y agradecemos la atención de uno de los referentes de la empresa, Chevalier, aquí en Pehuajó, está en línea Sebastián Ledesma. Sebastián, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, gracias a ustedes por difundir. Sebastián, bueno, es una de las preguntas que más estamos recibiendo. ¿Se van recuperando distintos servicios? ¿Se van incorporando lentamente nuevas salidas? Contanos cómo se está trabajando hoy. Se están recuperando, sí, los servicios. Nosotros largamos a partir del miércoles 16, los servicios desde Buenos Aires, desde Pehuajó, con destino, bueno, Santa Rosa, Ingeniero Luigi, y después a partir del 18, incorporando servicios hasta Saliqueló y Emerson. Ajá, bien. Tanto de ida como de vuelta y distintas intermedias, Casares, 9 de julio, Tranquilauken, por ejemplo. Ajá. Eso es tanto Chevalier y Pullman. Bien. Y, digamos, ¿de qué manera se trabaja, cómo es el protocolo que se aplica para que la gente pueda viajar? En este momento lo que se le pide al pasajero para poder viajar es que tenga la aplicación Cuidar el Verano en el celular. En caso de que no tenga celular, porque hay gente que por ahí todavía no tiene, con la declaración jurada en la página. Ajá. Esto es para todos, digamos, para todos los pasajeros. Para todos los pasajeros, sí, por lo menos con nosotros, sí. Ajá. ¿Qué es lo que están implementando hoy? A partir del 16, serán tres salidas. Ajá. Bien. ¿Cómo ha sido todo este tiempo para ustedes? Digo, hubo muchas consultas, estuvieron, bueno, un tiempo sabemos cerrado totalmente. Sí, tiempo larguísimo, sí, todo este tiempo sin poder trabajar, de lo nuestro, obviamente. Consultas, sí, muchas, muchas. Más sobre esta fecha, sobre las fiestas. La gente quiere viajar mucho, quiere visitar a sus familiares, vacacionar también, ¿por qué no? Claro. Y sí, las consultas iban aumentando. Ajá. Así que, bueno, esto calculo que les va a servir a bastante para poder viajar, visitar. Sebastián, en este caso no es necesario, digamos, que sea personal esencial, esto también es importante. No, ya ahora no. Es abierto a todos. Es abierto a todos. Mientras tengan la aplicación cuidado, la declaración jurada, se acercan a Ventanilla y van a poder viajar. ¿Los horarios de atención por Ventanilla? Y vamos a estar trabajando de 9 a 12 y de 17 a 20 aproximadamente. Bien. Por ahora. Cuando alarguen los servicios se extenderán los horarios. Y el tema de los boletos, porque digo, hay algunas empresas que implementaron un poco también de virtualidad para evitar el contacto con el boleto papel. Digo, en este caso se vende directamente por Ventanilla sin inconvenientes. Se vende por Ventanilla, sí, podemos vender también por otros medios, no sé, no por teléfono, no sé, no por WhatsApp, cualquier cosa. Y se puede vender. El contacto va a estar siempre. Bien. Lamentablemente eso va a estar siempre. Y sí. Para cobrarlo, para ver el boleto al momento de viajar, el contacto va a estar. Hay que saber cuidarse. Bueno, ¿qué significa para ustedes, como trabajadores de lo que es el transporte público de larga distancia, poder recuperar su fuente de trabajo, básicamente? Una emoción tremenda. El día que nos comunicaron, que volvíamos, no, 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 como que no caes. Te esperás la noticia, pero cuando te la dan no entendés, no caes. Imagínate, fueron nueve meses sin poder trabajar, sin poder ver un micro en la ruta. Y que te informe, que vuelve una alegría tremenda. ¿Qué compartimos, Sebastián? Muchísimas gracias por estos minutos y, por supuesto, estamos a disposición para cualquier novedad que haya que comunicar. Bueno, gracias a ustedes también por la difusión y, bueno, a la gente, a la audiencia, lo esperamos. Se acerquen o pueden llamar al 478000 y, bueno, estaremos para atenderlos. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, buen regreso también para ustedes. Gracias, gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, Sebastián Ledesma de la empresa Chevalier, vuelve el servicio de larga distancia, vuelve a otros destinos, en este caso Buenos Aires, Pehuajó Intermedias, con algunas restricciones, obvio. Ya es casi una obviedad tener que decirlo de esta manera, pero, bueno, con menos gente, con la venta por ventanilla, con, bueno, la llegada de Lepiane, porque hay obras en retiro y no se puede llegar hasta retiro. Así que se llega a Lepiane en este caso. Vuelven. Ya es un montón. Celebramos, junto, además, a toda la audiencia que nos estaba haciendo consultas, el regreso de los servicios de Chevalier. En principio son tres y luego, hacia fin de semana, podrían llegar a ser hasta cinco salidas diarias. Gracias. Gracias.